Italia cayó este jueves ante el combinado de Macedonia del Norte un gol por cero resultado que no le permitirá estar presente en el mundial de Qatar 2022 el cual iniciará el 21 de noviembre el conjunto italiano reconocido por ser cuatro veces campeón del mundo no pudo alcanzar la meta actual de hecho este será el mundial número 4 en el que no estará presente y se suma por segunda vez consecutiva una eliminación fue durante la prórroga cuando los de Macedonia del norte se apuntaron una entrada a la arquería cuya efectividad estuvo a cargo del delantero Alexander Trapskowski esta es la primera vez que el equipo italiano pierde un encuentro siendo local y unas eliminatorias por la copa del mundo